Estas son cosas que tienes que saber acerca de la artritis reumatoide. Como número 1, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica e inflamatoria de etiología desconocida. Esta afecta predominantemente las articulaciones periféricas. Esta provoca una sinubitis inflamatoria de manera simétrica que puede provocar destrucción del cartílago, erosiones óseas y deformidades articulares en sus fases tardías. Como número 2, la prevalencia de la artritis reumatoide es cerca al 0.8%. Su debut se presenta aproximadamente entre la cuarta y la quinta década de vida y la afectación en mujeres es mayor con una relación de 3 a 1 comparado con los hombres. Número 3, la etiología de la artritis reumatoide hasta el momento se mantiene desconocida, pero la teoría más aceptada propone a un agente infeccioso como el desencadenante de esta enfermedad en individuos genéticamente predispuestos. La predisposición genética parece bastante importante ya que se ha visto una mayor prevalencia en familiares de primer grado, además de una gran asociación con el antígeno leucocitario humano de R4. Como número 4 y hablando referente a la distribución del daño articular, lo más habitual es que ésta se presente de manera simétrica y principalmente en las manos, aunque prácticamente puede afectar a cualquier articulación diartroidal. Recordemos que las articulaciones diartroidales son articulaciones con un amplio movimiento. Hablando de las articulaciones que con menor frecuencia se ven afectadas, podemos mencionar a las articulaciones interfalangico-distales. Y si mencionamos a las articulaciones que con mayor frecuencia se ven afectadas, podemos mencionar a las articulaciones metacarpofalángicas. Las articulaciones interfalángicos proximales y las articulaciones metatarsofalángicas se ven afectadas sobre todo en el inicio de la enfermedad. Otras articulaciones que pueden verse afectadas son la articulación cricuaritenoidea que puede manifestarse con ronquera, dolor e incluso obstrucción. A nivel axial, la única que puede verse afectada es la columna cervical y lo más frecuente es que se afecte la articulación atlantoaxoidea. Ésta, en fases avanzadas, puede generar una subluxación atlantoaxoidea que se manifestará como dolor occipital y que rara vez podrá llegar a la compresión medular. Respecto a la clínica, el comienzo de la clínica se presentará con dolor e inflamación en las articulaciones afectadas. La rigidez matutina prolongada mayor a una hora es bastante habitual en esta enfermedad. Pero además de esto, se le puede agregar dinosinubitis, bursitis, roturas tendinosas y problemas musculares como la debilidad y la atrofia. En la rodilla, el aumento del tamaño de ésta y el dolor en la zona posterior puede deberse a la aparición de un quiste de Baker. Además de esto, si la enfermedad avanza, puede llegar a dar deformidades articulares, lo cual es bastante habitual. Respecto a las deformidades más características de esta enfermedad, tenemos a la desviación cubital por soluccesión de las articulaciones metacarpofalangicas. Tenemos el dedo de martillo y la deformidad en Z. En los pies, lo más habitual es encontrar el hundimiento del antepie, pero también podemos encontrar otras deformidades como el halux valgus, el ensanchamiento del metatarso o también los dedos de martillo con desviación lateral. Hablando de los nódulos reumatoides, estos pueden aparecer en cualquier órgano, pero son habituales en zonas de presión como el codo, el tendón de Aquiles, la rodilla y el occipucio. Aparecen en pacientes con factor reumatoide positivo. A veces suelen ser dolorosos, están adheridos a planos profundos y tienen una consistencia cierta. Su evento inicial parece ser una vasculitis focal y estos nódulos reumatoides van a aparecer entre un 20 a un 30% de los pacientes con artritis reumatoide. En las manifestaciones oculares, lo más frecuente es una queratoconjuntivitis seca derivada de un síndrome de Jogren secundario. Esto puede aparecer en aproximadamente el 20% de los pacientes con artritis reumatoide. Otras afectaciones oculares menos frecuentes pueden ser la episcleritis o escleritis, que son tan poco frecuentes que pueden aparecer solo en el 1% de los pacientes con esta enfermedad, pero puede llegar a un adelgazamiento y una posterior perforación del globo ocular, lo cual se denomina como escleromalacia perforante. Hablando de las afectaciones pleuropulmonares, podemos mencionar, por ejemplo, a la pleuritis, que de hecho es la manifestación pleuropulmonar más frecuente y que suele ser asintomática. Entre otras podemos mencionar a la neumonitis intersticial y a la fibrosis pulmonar, que de hecho suele ser más habitual en la parte de las bases. Respecto a los nódulos pulmonares, estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pueden pasar asintomáticos, pero pueden llegar a cavitarse, sobreinfectarse o incluso poder provocar un neumotórax. Otras afectaciones pleuropulmonares pueden ser la bronquiolitis obliterante o la hipertensión pulmonar, pero estas son menos habituales. En las manifestaciones cardíacas, lo más habitual es la pericarditis y esta suele ser asintomática. Otras manifestaciones cardíacas son la pericarditis constrictiva crónica, la endocarditis, la miocarditis o el depósito amiloide. Entre las manifestaciones neurológicas, lo más habitual va a ser la compresión de nervios periféricos por la sinubitis inflamatoria o por la deformidad de las articulaciones. Esto puede provocar un síndrome del túnel del carpo al comprimir el nervio mediano, pero también se puede ver afectado el nervio radial y cubital. Si el video fue de su agrado y les gustaría una segunda parte de otros datos de la artritis reumatoide, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!